Música Me enteré ayer porque esto fue el domingo a las 3.20 de la mañana Me llamaron alrededor de las 9 Que habían violentado la puerta Y cuando empecé a mirar las grabaciones Aproximadamente a las 3.20 de la mañana Bueno Violento la puerta Abren la reja Con varias piedras rompen el vidrio Ingresa un chico solo No estaba esperando a nadie afuera Bueno Se dirige hacia la caja Se trae la plata a la caja Y como vino se fue Era un delincuente que actuó solo Si, estaba solo Ya había pasado Y había abierto la reja Esperó 10 minutos más Y se pegó el piedra Y ahí entró Y en todo ese tiempo Digamos, estábamos hablando un tiempo considerable No pasaba nada Y nadie dio nada No, la verdad Nadie dio nada Y no suena la alarma tampoco Y yo cuando entré a las 9 Sonó la alarma Eso es lo que me dio Un poquito más de bronca a mí Porque Si entrá No sé Hay movimientos Se dirige con movimientos La alarma Porque no suena Al lado Voy a hablar ¿Los destrozos fueron en la reja En el vidrio Y después adentro de comercio? No, adentro de comercio no tocó nada Porque había plata en la caja registradora Suponente había 1.400 pesos 1.500 Y bueno Lo sustrajo Y se fue Menos mal Era la plata que de repente tienen para el cambio Exactamente Era todo lo que Que va del cambio Lo que había quedado el día anterior